A ver, ahí se presentó un caso de irracionalidad ciudadana para allá por parte de algunos fascineros que quisieron entrar a la escuela de Cristo Rey, una escuela muy pobre de un barrio de los más desprotegidos de aquí a querer llevarse los pocos útiles de enseñanza que tenemos como son tres o cuatro computadores rompieron un techo, gracias a que había una reja de seguridad no pudieron ingresar y por el momento se nos salvaron los implementos pero de todas maneras yo quiero hacer un llamado a la comunidad de allá del barrio San Gregorio a que tengan vigilancia sobre la escuela porque nosotros dependemos para nombramiento de senadores de lo que diga el gobierno departamental y estoy solicitando desde hace cuatro años un senador para esa sede y no he podido conseguirlo entonces debemos cuidarlo nosotros mismos, hacer brigadas de vigilancia de la escuela porque no podemos permitir que cuatro desadaptados que no tienen en cuenta nada de las necesidades de los niños vayan a meterse a robarse un computador para ir a regalarlo por allá al mercado